Ay, y a la uca pasa la vena Salió indianero cantando Salió cantando en el caballo Más bueno que tenía entre sus caballos Pegó maleta y cobija Porque el camino era largo Y a las cuatro de la mañana Se despidió de sus ranchos Hizo la cruz en la frente Y se encomendó a los santos Pasó por los angelitos Cuando ya venía aclarando Y llegó a Caño y Limón Cuando estaban almorzando La compañía petrolera Vieron cuando iba pasando Y salieron a preguntarle Que si no vendía el caballo Pero les dijo que no Que la madre le dio un atajo Y además le senté cuenta Que es el único que cargó El animal daba gusto Era verlo caminando Porque engrillaba bastante Sacaba bonito estallo Sin hablar una mentira Que así andaba igual un carro Y le volvió a dar la rienda Porque iba muy apurado Más aprobado Y el más famoso En la historia De los pueblos colombianos Para mi colega Efraín Bermúdez Allá en el Amparo Ay, señoras en tierras extrañas El llanero es reservado Muy reservado Pero con este llanero Les quedo para pensarlo Ese hombre era del pillillo De esos de la hielco El gasto De los que hacen la pelea Así nomás al soltarlo La gente que lo veía Decían que llegó un araucano Y él se viene sacolía Porque vino remontado La muchacha cual primera Quería montar su caballo Y el hombre la complacía Con un cariño espontáneo Porque ahí mismo se dio cuenta Que estaban experimentándolo Él se hacía desentendido Pero ahí era donde había gallo Y pensó pa' sus adentro Por aquí me voy pegado El que sale con mujeres Anda bien acompañado Llegó la hora del coleo Los coladores coleando Cuando le tocó su turno Soltaron un toro sardo Yo digo que era el más grande A según el comentario Gritó el jefe de la manga Ahí les va a bailar aucano Bailar aucano Cuando ese toro rompió De una vez salió apareado Y en medio de la carrera Chocó el rabo con su mano Sin acomodarse mucho Se dio un jalón rastrillado Cayó el toro dando vueltas En el filo el espirazo Un tumba espectacular Que nunca lo habían mirado Porque el toro se paró Polio y cayó mancornado Berriada como un becerro El pobre bicho asustado Hay pelo por la cobija Y se demostró a torearlo Después lo colió de a pies Ese hombre se volvió el diablo No fue el primer coleador Por cuestiones del jurado Pero si el mejor llanero También el mejor caballo Desde esa fecha pa' acá Queda este dicho sonando Muchachos echen pa'lante Como Luis el araucano